¡Embarazos masivos! Así es. En el año 2014, 7 adolescentes bosnias de 13 a 15 años quedaron embarazadas en un viaje escolar a la capital de su país. Y en un giro inesperado de los hechos, la escuela culpó a sus padres. Todo sucedió cuando la escuela de Banja Luka llevó de excursión por 5 días a 28 niñas para visitar museos y lugares de interés histórico a Sarajevo, una ciudad que está clasificada como una de las mejores del mundo. Obviamente los padres pensaron que era una fantástica idea, porque qué mejor que una aburrida y supervisada visita museos para nutrir la formación de sus niñas. Y nunca se imaginaron que las pequeñas pudieran salirse de control de forma masiva y 7 de ellas volvieran embarazadas. Como se imaginarán, los padres furiosos exigieron saber por qué hubo tanta falta de supervisión de parte de los maestros. Pero se encontraron con otra cosa que no esperaban. Nena Dvavisi, Coordinadora Nacional de Salud Reproductiva de la República de Bosnia, culpó a los padres por no educar adecuadamente a sus hijos. Eso no me lo esperaba. El acompañante era un fugitivo. Un padre en el estado de Washington estaba acompañando el viaje de la escuela primaria de su hija, cuando otro padre lo reconoció por su reciente aparición en el programa de televisión llamado Washington's Most Wanted, que no es otra cosa que un programa que enlista a los criminales más peligrosos y buscados de Washington. El fugitivo llamado Donald Beiser, según el programa, era un hombre de 39 años con un historial muy violento, y con más de 20 arrestos se enso a ver. No me imagino el terror que debió sentir el hombre que lo reconoció, porque el viaje planeado involucraba a un montón de infantes. Pero hizo lo increíble, ya que mantuvo la compostura, y esperó hasta que volvieron del viaje para dar aviso a la policía para que llegaran al colegio. Beiser fue confrontado por un oficial de policía, y después de una pelea, huyó. Al final Beiser acordó entregarse, y supongo que la escuela empezó a verificar los antecedentes de los padres. La mentira de Disney World Estoy casi seguro de que hay un castigo cármico enorme reservado para esos malditos adultos que les prometen un viaje falso a los niños, y los dejan esperando por meses y meses, algo que no va a suceder. Y espero que sea mucho peor la condena para los maestros de octavo grado en Windsor, Ontario, quienes no se limitaron a hacer una broma rápida sobre ir a Disney World, sino que les vendieron una elaborada mentira con folletos, presentaciones con fotografías, y formularios para los planes de alojamiento. La presentación terminó con un giro. De hecho, iban a una bolera local. Los crueles maestros incluso grabaron la broma para que luego pudieran ralentizarla, y señalar el momento exacto en que se le rompió el corazón a cada estudiante. A pesar de una gran cantidad de críticas por parte de los estudiantes, la escuela no ofreció respuesta más allá, de comentar que todos los maestros involucrados se sentían mal. Pero yo sinceramente creo que se merecen un castigo por ser tan despreciables. En el lugar equivocado Algunos Cub Scouts de Estados Unidos recibieron una lección que no esperaban. Los exploradores de entre 9 y 10 años estaban en una caminata por la naturaleza en las playas de San Diego el 24 de enero de 2015, cuando vieron a un grupo de personas sin ropa. Los padres en pánico desviaron la caminata, con la intención de proteger la supuestamente inocente mirada de los jóvenes. Porque si hay algo de lo que los niños necesitan protección, es ver el trasero de un viejo. Pero ya era muy tarde, pues sin haberse dado cuenta habían entrado en un distrito en el que el uso de la ropa es de tipo voluntario. Me imagino que después fue todo un reto explicar la situación a otros padres, pero supongo que salió bien. Porque así ustedes puedan imaginarse una crisis entre los padres discutiendo cuestiones morales. La verdad a mí lo que me preocuparía sería explicarles a unos niños la imagen de un montón de monstruos varicosos que se reúnen a tomar margaritas. ¿Y por qué podríamos ser los protagonistas de la escena en unos 60 o 70 años? Superación de barreras Ver una película en la escuela siempre es un gran día, e ir de viaje al cine es aún mejor. El problema en este caso fue que la pieza de arte escogida fue Red Tails, una película de la Segunda Guerra Mundial sobre pilotos afroamericanos que pasaban por miles de problemas para ser aceptados. Desafortunadamente, la película, que se usaría para enseñar a los estudiantes sobre conflictos raciales, no se proyectó en un cine lo suficientemente grande para acomodar a todos. Y a los funcionarios se les ocurrió la fantástica solución de enviar a los niños solos. Pero no es lo peor. Como eran demasiado chicos, decidieron dividir los grupos, y enviar a las niñas a ver una función diferente. Se les dio la oportunidad de ver a Kill and the Bee, una película sobre un concurso de ortografía. Con más de 5.000 niños viendo la película, el viaje salió por 57.000 dólares. Pero estoy seguro de que no valió la pena. Y si el distrito escolar estaba buscando darles una lección sobre exclusión social, ciertamente lo lograron de la manera más directa posible. Actividades extracurriculares En el norte de Indiana, un profesor de química de secundaria hizo todo aquello que ningún funcionario de la comunidad escolar debería hacer. Y es el motivo por el cual los padres neuróticos tienen razón. El maestro invitó a los estudiantes a su casa para beber cerveza y usar su narguile. Lo más perturbador es que el maestro llevó a los estudiantes a un club de mala muerte con bailarinas exóticas para celebrar un cumpleaños. Y bueno, esta historia terminó porque como todo lo anterior al parecer no era lo suficientemente emocionante, se metieron en problemas cuando los sorprendieron conduciendo a alta velocidad en el camino a casa. El maestro fue acusado de retención forzada de menores de edad. Y ahora está despedido, obviamente. Lo que crea una cruel ironía cósmica. Ahora tiene todo el tiempo del mundo para llevar a los adolescentes a clubes, pero no tiene dinero para gastar en tragos y bailes incómodos. El viaje a la morgue Ya sé que solo eso ya suena aterrador, pero estas excursiones son comunes entre muchísimos estudiantes de medicina y sus variaciones. Fue así como el club de ciencias forenses de una escuela secundaria de Nueva York fue de viaje al depósito de cadáveres. Para descubrir que hay más en la resolución de crímenes que hacer chistes al estilo de CSI. Pero todo dio un giro desagradable cuando resolvieron accidentalmente un misterio. Descubrieron el cerebro de un compañero de clase en un frasco. Así es. Esta escalofriante historia se dio porque dos meses después de la trágica pérdida de un compañero de 17 años, un grupo de estudiantes encontraron un frasco de cerebros que tenía su nombre. La familia del adolescente había aceptado una autopsia, pero asumió que el cuerpo estaba completo en el momento del entierro. Habría estado bien si se hubieran molestado en contarle a alguien sus planes de poner el cerebro del pobre niño en un estante. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este creo que mis viajes escolares fueron muy aburridos. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.